de las denuncias de acoso sexual sobre Plácido Domingo y la cantante mexicana Guadalupe Pineda salió en defensa del tenor, era lo que decíamos, hay que investigar bien todas estas acusaciones, vamos a ver lo que nos dijo Guadalupe Pineda. La verdad un shock muy grande, yo pues perdón, yo me permito dudar de ello, yo conozco a Plácido, es un caballero, siempre ha sido un hombre ligado a las buenas causas, lo recordamos todos aquí en el temblor del 85, en los escombros, es un hombre que vemos siempre ligado a las buenas causas, entonces para mí sinceramente pues es algo que habrá que ver, habrá que investigar, pero pues hay que pensar que siempre darle el beneficio de la duda. Gracias. Gracias. Gracias.